El equipo del pueblo arrancó con el trabajo de pretemporada, Vladimir Castellón, Charles Da Silva y Jaime Robles incorporarán al equipo este miércoles. Tenemos la base del equipo del otro torneo, como Castellón, Diego Blanco, Ayala, Muchachos Bordas, Jaime Robles, Vaca, o sea tenemos una base importante, ahora tenemos que rellenar los vacíos que habían, las limitaciones que teníamos para tener un mejor equipo. Llegaron varios jugadores a prueba, su contratación dependerá del director técnico Tucho Telo. Todo extranjero que venga a venir a probarse, nadie viene con contrato sin conocerlo, aquí el que venga viene a que lo veamos nosotros, si nos convence se quedará, si no, no, porque ya hubo una amarga experiencia en fútbol llano que se contrata gente sin conocerlo.